hola a todos bueno mira lo que he preparado hoy es pan de hamburguesa mirad qué pinta tiene está súper esponjoso y mirad qué buena pinta si queréis ver cómo se prepara estos panecillos para hamburguesa en mambo continúa viendo el vídeo y los ingredientes que necesitamos para hacer los panes de hamburguesa y empezamos por aquí tengo harina de fuerza leche en mi caso semi desnatada levadura seca aunque también puede utilizar de la fresca aceite de oliva aquí tengo semillas de sésamo un huevo y una yema para pincelar los panes y sal y vamos a recoger esto y empezó primero que tenemos que hacer es con la mambo mis puestas como está viviendo vamos a añadir la leche el aceite se me olvidó decir que la cantidad de la dejaré en la descripción del vídeo y la levadura cerramos la jarra el cubilete lo voy a quitar y voy a poner donde tenía el aceite de oliva así para que vaya cayendo y vamos a programar tres minutos velocidad 2 38 grados y lo dejamos que termine bueno ya terminado vamos a cancelar ya tenemos nuestra leche con el aceite de la levadura caliente vamos a bajar y se ha disuelto bien ahora vamos a añadir la harina vamos a añadir el huevo que lo he echado aquí y le vamos a echar sal yo le voy a echar media cucharadita más o menos de postre de sal y vamos a cerrar y ahora vamos a programar le voy a dar 4 minutos a velocidad 3 y dejamos que terminado vamos a cancelar y bueno mira como veis es una masa pegajosa pero bueno como ahora la vamos a pasar a la encimera para formar una bola le añadirá un poquito de harina y será más fácil manejarla voy a quitar la mambo de aquí y ahora pasamos de pasado a que la encimera le he espolvoreado un poquito de harina por abajo y ahora voy a echar un poquito de harina por encima le estoy añadiendo harina de fuerza que es lo que hemos utilizado y con la espátula nos vamos a ayudar para darle forma como vayas pegajosa bueno vamos a seguir dándole la forma y vamos a ir recogiendo la harina que tenemos para que no se nos pegue no hace falta que os paséis echando la harina ya que al que esté así pegajosa es porque va a salir más esponjosa pero como veis se puede manejar aunque se pegue un poco y le añadís la harina justa no se os pegue vamos a ir recogiendo por aquí por el lado para poder formar la bola si es necesario le añadís un poquito más de harina así pero en poquitas cantidades bueno veis ya si está bien aunque se pegue un poco no pasa nada vamos a bolearla un poquito así veis vamos los extremos hacia adentro así no pasa nada que se pegue voy a espolvorear aquí un poquito más de harina ahora a dar bolearla mejor y por encima así veis y ahora voy a coger un recipiente y la pondremos ahí bueno aquí tengo un bol vamos a pasarla al bol con mucho cuidado de que no se nos pegue así lo dolearemos un poquito más y la pondremos aquí en el bol la voy a tapar con film que la tengo por aquí mirad voy a coger el film y es importante que la cubra y bien para que no se seque así yo le voy a dar varias vuelpecitas así así va como veis ya está bien cerrado no le entra aire ni nada la voy a meter dentro del microondas apagado durante una horita horita y media hasta que veamos que ha doblado de volumen también dependerá del clima que tengáis en la casa bueno vamos a llevar al microondas y dentro de un ratito os digo el tiempo que la he tenido y ya empezamos a hacer los bollitos tengo la masa de los bollitos como veis ha crecido un poco lo he tenido una hora tampoco ha crecido mucho porque yo he hecho la mitad de ingredientes entonces me da para poco voy a polvorear por encima un poquito de harina para que no se me peguen aquí tengo la báscula para que estar los bollitos y vamos a pasar la masa un poquito tengo aquí la masa como veis sí que pega josa un pelín de harina y vamos a dividir la masa en porciones de unos 100 gramos así vamos a ver tengo por aquí la báscula esta pesa 113 y a momento esta ya se ha pasado esta pesa 107 también si veis que se os pega le reboce un poquito más de harina por aquí y listo bueno me han salido otra bolita de unos 100 gramos 110 ahora vamos a meternos hacia adentro así si veis que se os pega le podéis añadir más sin problema pero poquito a poco ahora que la tenemos ahora voy a coger una bandeja con papel de horno voy a quitar la báscula y vamos a pasar los bollos a la bandeja y ahora vamos a ir aplastando ligeramente así al lado va a ir dándole poco a poco no hace falta que apretéis mucho así si se os pega en las manos yo me voy a espalvar un poquito de harina un poquito de cantidad es suficiente porque no se pega hagamos la forma más redondeada yo a mí me salen tres porque yo he hecho la mitad de cantidades pero si queréis hacer más solamente tendréis que doblar la cantidad ahora la vamos a dejar con un trapo tapado vamos a cubrir con un trapo limpio y cocina vamos a cubrir y lo vamos a dejar yo le voy a meter dentro del horno a pagar durante una horita horita y media o dos horas hasta que veamos que doble de volumen en el momento que dobla de volumen ya lo prepararemos para llevarlo bueno ya que he tenido una horita ahí levando no ha crecido mucho pero ya lo voy a hornear y ahora crecerá dentro del horno vamos a pincalarlo con un poquito de yema que tengo por aquí la yema del huevo así lo pincelamos bien el horno lo tengo precalentando con calor arriba y abajo a 220 grados lo pincelamos bien como veis y ahora le vamos a añadir la semilla que tengo por aquí de seso aquí no hay solamente de sesamo hay varias como podéis ver pero no pasa nada como veis ya le he echado la semilla vamos a esperar a que el horno esté caliente y la meteremos para que se hornee el horno precalentado se me olvida decir que debajo de la rejilla he puesto una bandeja con un vaso de agua para que salga más esponjoso lo voy a llevar al horno y después os digo el tiempo que lo he tenido ya lo he sacado del horno a mí me han tardado 8 minutos pero todo dependerá de cada horno el tiempo orientativo puede tardar 8 como puede tardar 10 como puede tardar 15 mirad que pinta tiene quema todavía pero están súper tiernos y bueno vamos a dejarlo enfriar sobre la rejilla y ya después lo presiono este es el resultado de los panecillos de hamburguesa mirad que pinta tiene están súper tiernos y mirad doraditos y muy esponjosos mirad para que lo podáis ver como siempre os digo ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeo le podéis dar like compartir que me ayudáis muchísimo y si todavía no está suscrito al canal te invito a hacerlo no olvides activar la campanita para que te notifique todas las recetas nuevas y si queréis verlo por dentro os espero en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!